Así amaneció el entrevistado. Bien, ya estamos listos con nuestro invitado internacional el día de hoy, que es Cristian Tapan, actor colombo mexicano, que ha tenido muchísimos éxitos y por supuesto ha participado en grandes, grandes series, miniseries, películas y series de Next Fit últimamente como Escobar, el patrón del mal, una de ellas María Magdalena, también a quien le damos la más cordialidad de las bienvenidas a nuestro programa Así amaneció. Primero, saludar a todo el mundo, les mando estos abrazos. Ecuador, hace muchos años que Ecuador les pasó muy bien, conocí gran parte de Ecuador por tierra. Muchos saludos, abrazos para todo el pueblo ecuatoriano. Yo soy un eterno convencido de que somos países hermanos y nos une no solamente a nuestros colores, sino nuestra forma de contar historias. Así es, Cristian. Muchísimas gracias también por esas palabras. Un detalle revelador es que empezaste a actuar desde los seis años y eres reconocido por tu gran profesionalismo. Como actor desarrollas la capacidad de interpretar a tus personajes de una manera excelente. ¿Cómo lo haces? Yo creo que el resumen de la pregunta es que hay varios personajes y varias series que me han llenado mucho y que han ocupado ciertos momentos de mi vida en diferentes momentos de mi vida. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, Escobar, el patrón del mal, llegó en un momento donde el público estaba ávido de contar un poco historias fuertes. Fue una de las primeras historias verdaderas fuertes de la historia de Colombia en su página más negra y más oscura, de violencia contra el narcotráfico. Felicito, llame que llegué en un momento de mi vida donde yo necesitaba un personaje, también de personajes antagónicos. El de Distrito Salvaje es una serie de Netflix y es un personaje que es un antagónico, pero que le metimos mucho humor negro, que llegó en un momento donde también queríamos dar un paso grande hacia las plataformas. Entonces, en tantos años, como tú dices, que estoy desde la televisión desde los seis años que empecé en México, pues creo que cada proyecto y la evaluación es que muchos personajes, muchos proyectos, tuvieron diferentes etapas en mi vida que me llenaron y me aportaron. ¿Y cómo te sientes, o cómo te sentiste, mejor dicho, al interpretar de Juan el Bautista en esta entrega audiovisual de contenido religioso en la que participaste? Una serie que la gente le agradeció y pues interpretar a Juan el Bautista obviamente tenía su dificultad porque todo lo que son personajes que entran dentro de una concepción espiritual que la gente los idealiza de diferentes formas es mucho más complicado, ¿no? Porque si tú haces un personaje conocido, de normal, de la sociedad, de un primo de Pablo Escobar, pues es mucho más atacable desde la parte electoral porque tienes muchos ingredientes, muchos herramientas para hacerlo. Pero Juan el Bautista, ¿quién te dice a ti si está bien hecho o mal hecho? Juan el Bautista. ¿Quién te dice a ti si está bien o mal hecho? Pedro. ¿Quién te dice a ti si está bien o mal hecho? Jesús. No sabemos porque todos tienen un contenido espiritual en el corazón de cada uno. Entonces, esa es la complicidad. Y bueno, representar estas historias de época y más sobre la Biblia, pues siempre será como un honor, como un placer y bonito. Bien, y justo en ese mismo sentido, sobre los papeles que has interpretado, ¿cuál fue el impacto que causaste, por ejemplo, con el papel de Gonzalo Gaviria en la serie de Pablo Escobar, el patrón del mal? La gente hizo catástrofe y disfrutó mucho de la historia general y de un concepto que era lo que estábamos contando. Ahora, si nosotros decimos que si tuvimos muchas críticas porque estábamos representando personajes reales que le hicieron mucho daño a Colombia y a la historia de Colombia, pues en la calle había estados aquí en Colombia. En el momento que estábamos nosotros rodando la serie, también estaba al aire, y mucha gente se nos acercaba y nos decía, uy hermano, ustedes cómo están contando esta historia, esta historia que tanto nos duele, cómo hacen eso. Otros acercan y me decían, hermano, qué bueno que estén contando esto para ver si por fin somos un pueblo que hace catástrofe y entiende los problemas que tuvo para no repetir sus propios errores. Ahora, para afuera, a diferencia tal vez de Ecuador, Venezuela, que son países, Perú, que son países vecinos, y entendieron lo que pasó con la historia del narcotráfico en Colombia que fue tan fuerte, si tú ves estos personajes en el contexto de Estados Unidos, en Europa, en otros países, pues hermano, es una historia de otros narcotraficantes más que la gente termina disfrutando y es como si contara la historia de Arcafones, de algún mafioso europeo, de algún mafioso italiano, y terminan disfrutando de esos personajes en el contexto ficción, drama, entretenimiento. Entonces, a veces es muy diferente lo que es el contexto de esos personajes tan reales y tan caos, tan catastróficos en Colombia, para afuera que para adentro. Tú tienes una carrera actoral bastante extensa, son 38 años. ¿Cuál es la clave que tú consideras para mantenerte vigente en el mundo de la actuación? Mira, la honestidad con el trabajo. Yo creo que uno como actor siempre tiene que ser muy honesto con lo que uno está haciendo y con lo que uno está creando. Si la honestidad en tu trabajo y en tus creaciones es lo primero que está, pues obviamente va a ser lo que más se va a resaltar y te va a hacer muchísimo mejor profesional. Bueno, y ahora cuéntanos cuál es tu proyecto más próximo, el proyecto que viene, en qué te veremos pronto, en algún papel de bueno, de malo, ¿cómo va a ser? Próximamente que nos hemos empezado a grabar algo para Disney, es mi primera vez en ese tipo de proyectos. De hecho, yo pensé que nunca iban a contar conmigo porque he hecho tanto de malo. Disney tiene muchas sorpresas, ya les contaré esto, por eso ya se irán dando cuenta. Lo que sí, ¿y qué les dices a tus fans ecuatorianos? Y con eso pues ya vamos a ir terminando nuestra entrevista. Que sigan disfrutando el trabajo de uno y muchísimas gracias por la invitación, por hacerme sentir también con ustedes. Gracias. Bueno, pues gracias también a Cristian Tapán. Este fue el gran actor colombo mexicano que ha estado con nosotros aquí en Así Amaneció.